¿Sabías que la UTPL desarrolla el proyecto de gestión del conocimiento? La gestión del conocimiento es una de las disciplinas más importantes dentro de la administración de las organizaciones. Nos permite identificar en dónde está el conocimiento más importante y cómo administrarlo, cómo posicionarlo para que las organizaciones sean más competitivas. Este proyecto ha nacido hace algunos meses y varios de los profesores de las diferentes facultades, de las diferentes unidades de la universidad están siendo parte. Podemos sumarnos como intentando implementar una buena práctica de gestión del conocimiento en el día a día del qué hacer de nuestra institución.